¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro nuevo vídeo. Pues sí, efectivamente, como ya viste acá abajo en el título, hoy vamos a ver unas fotos de cómo se verían algunos youtubers si fueran mujer. Así que comencemos. Así que vamos a comenzar y el primero es Luisito Comunica, que estará apareciendo por aquí en la pantalla. Y pues se ve agradable, lo que le ayuda son sus chinitos que lo hacen que se vea como que más mujer. Y en el efecto ya solo se ve su cara como que más güerita, su nariz se ve como que más anchita, creo. Pero siento que si Luisito Comunica fuera mujer o algo así, yo digo, en mi opinión, yo digo que sí rifaría la neta. Pero sí, viéndolo bien, sí rifa, sí se parece a una mujer. Así que pues ese fue el primero. El segundo es Luisito Rey. Y pues como podrán ver, tienen unos hojazos. Como que en la foto normal se le ven chiquitos, pero ya en la foto grande, bueno en la de mujer, ya se ven como que más anchotes, más grandes. Y también es como que moreba, si fuera mujer es como si fuera morenita o algo así. Pero pues si fuera mujer yo también me la ligaría. Y sí, sí pasa. El tercero es el wherever. El wherever también se ve como que sus pestañas, digo, sus cejas, sus pestañas, su cabello largo, sus dientes también como que... Y luego sin barba como que sí parece mujer verdadera. Y pues también pasa, es aceptable. Yo también, yo también me enamoraría del wherever, la neta. El siguiente es el Fede Lobo. El Fede Walsh, el Fede Volvo. El Fede Lobo, ¿no? También rifa como que se ve más rojo aquí. Como que se ve como si una tía de 60 años, 50. Pero también rifa, es agradable. Yo también andaba tirando unos perritos por ahí, ¿no? El siguiente es Fede. Que no manches, Fede sí se ve como una de 25 años. Sí, como de 25 años, no sé si ustedes siquiera lo vean, pero sí se ve joven. Más con su cabellito. Y pues sin barba, sus labios bien. Ay, Fede también pasa, la neta. El siguiente es Evie Escabeche. Pero vean lo curioso. Vean que tiene su cabello rosa, sus lentes y eso. Y en la foto de mujer sigue igualita. Y cuando me metí a editar la foto, neta que le vi en mujer. Y seguía igual, güey. O sea, ni cambia ni nada. Neta que se veía igual. Y dije, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y como yo dije, pues dije, Fede está mal, ¿no? Y me salí y me volví a meter. Y me salí y me volví a meter. Y pues seguía así. Y dije, pues entonces así está Evie. Y pues ya lo dije así. El siguiente es Brian. Que también de la cara se parece un buen. Lo único que le cambia es el pelo largo. Pero es los ojos y eso. Yo lo vi igual también. Perdón, es que hay mucho sol. Pero yo lo vi igual. O sea, no cambia nada. Pero bueno. Creo que ya. El último. Es un Yuktober guapo. Ahí anda apenas cruzando el ímpete. Pues yo. La neta yo me voy guapo, me voy sexy. Sí, yo también me enamoraría de mí mismo. La neta. Ah, que se me andaba comiéndome a mí mismo. Sí refo, la neta, sí refo. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita. Y deja en los comentarios qué otro tipo de video quieren que haga. Por algún lado de aquí de la pantalla van a estar apareciendo en mis redes sociales. Y también estarán acá abajo en la descripción. Y pues déjenos comentarios qué otro tipo de video quieren que haga. Así que nos vemos.